La semana pasada hubo un encuentro que organizó el programa Facultad Abierta donde se hizo un avance y el estado de situación de cuáles son las empresas recuperadas en la Argentina y su situación en los últimos dos años. Lo que especialmente se armó es una división de las problemáticas hasta diciembre del año anterior, hasta diciembre de 2015 y desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2016. Especialmente se hizo un relevamiento del total de empresas recuperadas que hay en la Argentina, su distribución que hay sobre los distintos rubros de la producción, se volvió a afirmar que la distribución es heterogénea, que si bien pertenecen a un sector que tiene una característica particular, que es cuando los trabajadores recuperan su puesto laboral y toman las fábricas para resistir y producir, no son un grupo que tienen una capacidad para negociar en términos colectivos porque tienen problemáticas particulares, pertenecen a distintos sectores, están ocupados por distintas jurisdicciones legales, entonces las dificultades generalmente las enfrentan individualmente, entonces se hablaron sobre posibles estrategias para poder aunar esfuerzos y hacer luchas colectivas tanto en lo legal como en lo político y se analizaron algunas situaciones particulares que comenzaron a identificarse desde el mes de enero del 2016, especialmente todas las leyes de expropiación que han sido aprobadas tanto en la legislatura de Buenos Aires como también así por la provincia de Buenos Aires, han sido vetadas por ambos poderes ejecutivos y eso ha complicado mucho la situación de los trabajadores que estaban ocupando las fábricas porque eso da un antecedente jurídico para luego poder los dueños del capital recuperar las fábricas y sacar a sus trabajadores y terminar con las fuentes de empleo. También ellos identifican un importante incremento de costos operativos, están hablando de un incremento entre el 300 y 400% de la luz, un 300, 400% de gas y cuotas de incremento del agua de alrededor del 1000%. Digamos, ese incremento de los costos operativos está al mismo tiempo combinado con una fuerte caída de las ventas, caída de las ventas que se justifica desde una recesión económica, una contracción importante de la demanda y por otro lado, un incremento de bienes importados que están llegando a la Argentina y que son sustitutos directos de los bienes que ellos producen y llevan al mercado local.